Los organismos de la sociedad civil y la academia hemos puesto en la mesa argumentos para mostrar la inviabilidad de una ley de seguridad interior y subrayo que hemos puesto sobre la mesa argumentos porque lamentablemente las preocupaciones que hemos externado se han querido minimizar caracterizando estas preocupaciones como una especie de campaña contra las fuerzas armadas, es muy delicado lo que se está por decidir y es muy poco lo que los legisladores se han tomado para decidirlo, los tiempos han sido apresurados, el trámite legislativo ha sido simplificado, una ley de esta envergadura no debería estar siendo dictaminado por una sola comisión, la comisión de gobernación. La seguridad interior, dice la comisión interamericana, es un concepto híbrido y ambiguo que diluye la frontera entre estas dos nociones de seguridad nacional y seguridad pública y con eso es incompatible con el régimen de derechos humanos. Me parece que muchas veces los legisladores y el propio presidente se olvida que en nuestro país los derechos humanos tienen supremacía absoluta, en 2011 se modificó la constitución justamente para garantizar que ninguna política pública, ningún acto de gobierno puede pasar por encima de lo que es el respeto irrestricto a los derechos humanos. Entonces esto es un verdadero golpe a los derechos humanos y a esto le sumamos que llevamos 10 años de una política de seguridad interior que ha fomentado, ha tolerado, ha auspiciado, ha formado parte de su política las violaciones a derechos humanos, pues estamos frente a un escenario catastrófico para el país y para los derechos de los ciudadanos. Más de 10 mil millones de dólares invertidos en balas, tanques y helicópteros que podrían haber sido canalizados a escuelas, pupitres y computadoras. Pues parece que lo que hay es un interés fenomenal por hacer uso de ese presupuesto, a pesar de que los resultados son fatalmente miserables. El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República acaba de sacar la semana pasada un estudio sobre el tema, ¿no? El estudio se llama Seguridad Interior, elementos para el debate. Esta misma institución desde el Senado señala el enorme riesgo de seguir en una vía que yo, como ya se ha dicho, llevamos más de una década con este mismo proceso. Los resultados no son optimistas, no son esperanzadores y entonces seguir haciendo lo mismo lo que va a significar es todavía una situación más grave para México en los años próximos. Lo que queremos es que sean una fuerza accesoria de la fuerza civil, que la seguridad pública recaiga, como dice la Constitución, en las fuerzas civiles. Por supuesto que no estamos proponiendo que mañana desaparezcan las fuerzas armadas de las calles, porque hemos venido acumulando tal nivel de deterioro, tal nivel de falta de capacitación, que eso sería irresponsable. Pero sí tenemos que fijar un plazo en el cual gobernadores, presidentes municipales y, por supuesto, el presidente, recuperen su obligación de capacitar y poner a las fuerzas policíacas al nivel que les corresponde. Y lo que le exigimos a nuestros legisladores es que se tomen en serio la evidencia. Necesitan darnos señales de que se toman en serio la evidencia sobre violaciones de derechos humanos y sobre el deterioro de la seguridad pública. Si no percibimos que se toma en serio en este proceso legislativo la evidencia que la academia, la sociedad civil y el propio gobierno ha generado, lo que nos están diciendo nuestros legisladores es que no les importa llevar una ruptura en la confianza con la ciudadanía. Y es muy delicado que se dé una ruptura de ese tipo. Y para eso necesitan tener tiempos serios, no apresurados, de deliberación pública y abierta. Dado los resultados obtenidos hasta el momento, es obvio que esta guerra, librada así con la ley de seguridad interior que se propone, no va a producir una victoria contundente, sino una violencia sin fin. Sin fin.